Música Ya ves por andar de travieso Por andar metiendo la pata donde no debo Pero está... no es yeso normal esto Pues ya ves, ya es que los gringos no están contentos y no inventan algo nuevo Este yeso es fibra de vidrio, más o menos como fibra de vidrio Entonces lo mojas y todo y agarras una secadora de pelo y ya lo secas todo y no hay problema Pero pues mientras no hay problema, no hay problema, voy a pasar un mes así con esta cosa Bueno, usted ha dicho que es la más grave que ha sufrido, pero por allá de una cicatriz también Sí, al menos ahorita ando así medio veraniego de la cintura para abajo Porque no puedo poner ningún pantalón, piernón así bruto Este... pues sí va a ser la más... la más este... la más grave por el tiempo que voy a dejar de torear, ves Y por lo que ocasionó, o sea todos los... los males que puede venir, verdad Ya tenemos pues hoy un... un... un ejemplo con Silvetti, va todo lo... lo que le pasó con la rodilla Y ahí él lleva como 4 o 5 trancados en la rodilla Este... y yo pues apenas llevo el primero Pero fue muy grande, desgraciadamente fue muy grande ¿Y cómo te sientes? ¿Ayer iba a ser el día de la alternativa? ¿Ayer o ahora? Ayer, ayer sí Y tú... pues mira... ¿Tu padrino? El hoy cabazo El hoy cabazo Pero... no hay mal que por bien no venga, amado Creo que la vida, gracias a Dios, cuando me dio es... levantado los pies del... del suelo Me dan un coscorrón y... muchachito, bájese, piense lo que está haciendo porque si no le vamos a dar otro trancaso más duro Entonces yo creo que esto me ha puesto a reflexionar, a pensar, a meditar, ves En qué he hecho mal, en qué he fallado, qué me falta, verdad, para... para seguir adelante, ves Y pues he llegado a la conclusión que he fallado mucho y me falta muchísimo para llegar a donde quiero, ves ¿A dónde quieres llegar? Hacer figura La figura no nada más en el toreo, sino... humanamente Yo no quiero llegar a... quiero realizarme como... como ser humano, ves Pues para el corto tiempo que llevas en... en esto de los toros Ya eres figura, solamente el hoy cabazos dentro del... de... de los toros, como torero Y tú como novillero, llenan las plazas a reventar Muchas gracias por... por... por compararme con el más grande que hay ahorita, no No creo que llegar todavía tanto, porque este señor tiene... es un don, señor, no Es un... no le... no le deberían de llamar Eloy Cabazo, deberían de llamar Don Eloy Cabazo ¿Ves? ¿Por qué? Porque, oye, tiene 15 años donde está, este... no lo ha quitado nadie, sigue igual... creo que la... oye, una cosa que es muy importante, las mismas medidas de que él tuvo de novillero, la sigue teniendo ahorita, imagínate... entonces, pues, ya es algo, ¿no? Algo... algo que habla muy bien de este señor... entonces, oye, Arellano apenas está empezando... todavía me falta recorrer todo lo que este señor ha corrido... Anda en Tijuana, Eloy, ¿no? Sí, sí, sí... ¿Pero está en la línea? Está Eloy Cabazo, que te... que quiere platicar contigo desde Tijuana Bueno... 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 Ya le cortaron, señor, pero usted está en cuatro minutos para venir a la línea Bueno... Digo, ya le cortaron Ándele, bueno... vamos a ver si lo intenta, señorita, por favor Me marcas, por favor Yo creo que se cortó la llamada, hicimos esperar un poquito el hoy, pero vamos a hacer una pausa y regresamos Y ya... ya... ya te mueres por volver a torear, ¿no? Te imaginas que voy a andar desesperado Te lo juro que sí, pero ahorita ya quiero torear carros, de todo, ¿no? El otro día... agarré la muleta derecha Ahora si ando soy ambidiestro, mano, traigo dos muletas Ya ningún toreo puede andar como yo con dos muletas en la mano Nomás que no son para torear, ¿ves? Este... agarré la derecha y dije, no, sí puedo torear, mano Y luego, luego le hablé a mi apoder Oye, consígueme como puedas dos vacas, o una vaca, siquiera para poderle hacer dos o tres pases, mano Oye, ¿pero cómo? Digo, sí, 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 tú consigues, desgraciado No, 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 ¿cómo? Que las consigues ¿Para qué? Porque ya voy a torear Dicen, no, estás loco, que vas a andar toreando, te van a dar otro trancazo en la otra Y no, 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 papá, no me dejó Pues si no te puedes mover con ese yeso, está enorme Sí, está, está, está grandecito Lo voy a guardar así, lo van a marcar, yo creo, mi amor De hecho, deberías estar en Torreón Ya te fuiste a México, has venido a Monterrey Es que mira, yo me... Te dio nostalgia lo de la... Me metí de esto a torear para no trabajar Ya no, pero que estuviera asalariado, mano No, 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 ando para arriba y para abajo Y así con yeso, tampoco me dejan descansar Ya fui dos veces, dos veces a México Tenía unos compromisos allá Y luego vine acá, dije, chico, va, el 24 era una alternativa en Monterrey No, pues vamos a ver, siquiera para pasar por la farita de la plaza, que a ver Y ya te diste la vuelta Ya, ya fui a darme la vuelta y todo Y ya, mañana, ya me voy, ya, ya, ya me... Hoy, hoy tendría que estar toreando en San Miguel del Alto Entonces ahorita parece... Ya como torero Ya como torero Ahorita voy hasta San Miguel del Alto, nomás para ver la plaza Oye, porque te podemos cumplir ese deseo que tienes de torear, aunque sea coches, así como andas Aquí está Vico Canales, que siempre anduvo en esto de los toros Primero haciéndole la lucha como novillero y ahora como cronista deportivo también No, ya no le está haciendo la lucha, ya le hizo, pues cómo Se trajo, pásale Vico, se trajo dos pitones y un capote, el capote precisamente, ¿qué pasó Vico? El capote que hizo Vico cuando anduvo en esto ¿Y para qué lo quiero, no? Ahorita yo, ¿para qué lo quiero, no? No, no, no se puede Con muleta sí, pero con capote no, porque es donde me carro, no ¿Cómo ha estado Vico? Un simulacro Un simulacro ¿Tú ibas a preguntarle algo Vico? Pues sí, la gente se pregunta, después de este percance, que si valente, va a seguir siendo el valente de siempre Cuando reanuda sus actividades Bueno Vico, mire, yo pienso que todo en la vida se rige por dos cosas, imágenes y balanzas Cuando uno ya tiene más o menos en la balanza, ya muy bien contrapesada, entonces hay que buscar la imagen Y cuidarla a lo que más se pueda, esa imagen hay que cuidarla muchísimo, muchísimo ¿Por qué? Porque esa es la imagen que el público es, el público nos la dio Es que hasta lo hay ahí, perdóname Valente Perdón Bueno Bueno Eloy Sí ¿Qué pasó, se cortó la llamada? Sí, ¿quién habla? Gilberto Marcos ¿Qué pasó, Gilberto? ¿Cómo estás? Gracias a mi diosmano Qué bueno, ¿qué dice Tijuana? No, está bien padre, es bien bonito tiempo ahorita Qué bien Oye, aquí estamos con Valente Qué bueno, Gilberto Anda De repente medio caído porque, pues quiere torear, ¿cómo le hacemos? No, no, pues nomás hay que quitarle ese y lo ruego Te lo paso Sí, ándale, pásamelo Ándale Matador ¿Qué pasó, Valente? ¿Cómo estás? Disculpe que lo molestemos ahorita, ahorita ya, ya están ahorita en el sorteo me imagino, ¿no? Sí, ya se fue, ya se fue la gente al sorteo, pero no, me da mucho gusto saludarte, Valente Muchas gracias, Matador ¿Cómo te sientes la pierna? Pues ahí vamos, Matador, ya con ganas de torear, Matador No, ratito, no te desesperes, ya ves que la selección es muy peligrosa Así es, Matador Sí Al ratito va a salir todo bien Muchas gracias, Matador ¿Cómo está usted, su familia? Todos bien, Valente Qué bueno Ya nos vere... Qué bueno, ya nos veremos al rato para invitarlo a cenar, hace mucho que no platico con ustedes, Matador Seguro que sí, Valente, ahorita lo principal es que te alivies de tu pierna y que tengas un poquito de paciencia Muy amable, Matador, de verdad, muchas gracias Ándale, pues, Valente, y Dios te ayude, échale para adelante Matador, muchísima suerte, Matador Dios te ayude, hermano, gracias Gracias, les pasa a quienes nacientes que lo quieren saludar también Gracias Bueno ¿Qué pasó? Eloy, oye, nos comentaba hace un momento, Valente, cuando hablábamos del día de su alternativa que iba a hacer ayer y que tú le ibas a padrinar Pues que te admira mucho Que él siente que a ti se debería llamar Don Eloy Cavazos porque eres la figura número uno del toreo ¿Tú qué piensas de Valente? ¿Le ves posibilidades al muchacho? Bueno, pues, más que todo es que estamos jóvenes y que sus méritos han sido muy grandes de triunfar, de hacerse torero en la Plaza de México Yo creo que ese es el mérito más grande que tiene Valente Entonces, ahorita lo único que necesita es lo que les comentaba yo ayer y que tenga un poquito de paciencia Porque las lesiones en los huesos son muy peligrosas y te lo digo por experiencia y uno por querer torear rápido y volverse a decir uno del toreo No le importa a uno el dolor ni lastimarse y luego te va peor Por eso ahorita le aconsejaba yo que se cuidara un poquito y Valente va a ser figura del toreo porque tiene deseos y porque hay buen toreo además Bien, pues muchas gracias Eloy Al contrario, pues un saludo para toda la raza de Monterrey que te está viendo ahorita, hermano Ándale, de tu parte, ¿cómo no? Gracias a ustedes, Silberto Adiós, Eloy Adiós Suerte Bien, pues Eloy yo creo que te aprecia bastante, ¿va a ser tu padrino en la alternativa? Sí, 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 así está Sigue, sigue en pie eso Sí, así es Lo único que pasa es que se atrasa un poco más la alternativa Desgraciadamente, no, a lo mejor, qué bueno, ¿verdad? Fíjate que el destino es muy bueno con toda la gente Decía que medio cuando empieza uno a abrir, a echar para arriba los pies de la tierra, le me da un coscorrón Digo esto porque me ha pasado tres veces, ya con esto la tercera, ojalá no sea la tercera la vencida Cuando iba yo a debutar en la México hace dos años, estábamos necios a querer ir Este, pues ya a total me iban a poner y dos días antes, tres días antes me habla mi papá de México Oye que ya está todo, oye jefe traigo un gripón bruto, oye pues así vas a tener que victoriar No, pues sí, al día siguiente, hepatitis Tres meses sin hacer nada, un mes echado en la cama y otros dos meses para poderse rehabilitar Después, yo creo que eso fue muy bueno porque si he ido a la Plaza México, yo creo que hubiera sido un fracaso total No estaba bastante preparado tanto física como moralmente para ir Después, cuando iba ya a debutar en la Plaza México, el año pasado, a los tres, antes, tres meses antes Me dieron una jornada muy grande que tuve que venirme de Siguatanejo a México abierto para que me operaran Entonces eso como que la vida te va dando pautas, no, a seguir, si te vas yendo por un lado, métete, agarra el caminito bien Si te quieres ir por una vereda, no, 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 agarra el camino real, muchacho, porque ese es el que debes de tomar Y así hay que tomarlo porque si no, ahorita imagínate, estaría yo todo amargado, ching, madre ya, mi carrera ya se trozó Un doctor, un doctor Bund, me acuerdo muy bien de su nombre, me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú no vuelves a torear? Oiga, pérdese, ¿cómo que no vuelves a torear? No, 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 tú, por lo mucho, da gracias a Dios si vuelves tú a correr Le dije, ¿sabe qué? Usted va y saluda a su mamá, ¿verdad? Como vulgarmente se dice, y voy a torear Otro doctor me dijo, mira, Valente, tú vas a tener de perdido un 80% máximo de posibilidades, ¿verdad? Máximo, pero, pues, puedes torear, a lo mejor puedes torear si le echas ganas No, pues, le eché muchas ganas, ¿ves? Ese doctor, el día de la operación, le comentó a mi papá que tenía que hacer, subir y bajar la pierna, ¿ves? Como a manera de pesas, pero no le comentó que era hasta la semana, yo lo hice ese día ¿Ves? Y el día siguiente lo hice otra vez, y le digo, me dice el doctor, oye, pero eso no lo hacen hasta la semana Les duele mucho, oiga, doctor, mira lo que me dolió a mí, ¿ves? Entonces, hay que echarle ganas, como dice el matador Eloy, hay que echarle ganas a todo Como no hay veces que necesitas más de cabeza que de técnica Oye, ahora que veo el yeso y esa cicatriz que tienes ahí, está un poco grande ¿Cuántas puntadas son? 25, 25 centímetros puntadas por 25 Bueno, pues, se necesita ser medio loco, medio valiente, un poquito de todo para seguir así Pues no creas, mira Que termina, un matador siempre tiene, o sea, arriba de 15 cornadas Te voy a decir ¿Cuántas lleva Eloy? ¿Cuántas tuvo Manolo? Te voy a decir, el don Manolo, el matador Manolo, que es el arte hecho realidad Se retiró con 18 cornadas El matador Eloy Cabazos, que es el conocimiento hecho realidad Porque ese ya no lo agarran los toros, aunque se quiten el pitón y se lo avienten Creo que lleva como 15, 16 cornadas Y a Valente Arellano apenas lleva 6, pues todavía le faltan muchas, ¿verdad? Y que no se espante la gente, si al rato, en 2, 3 meses Valente Arellano vuelve a caer Que no se asusten, porque todavía cuelgan muchas Vamos a hacer una breve pausa y continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!